para mañana hay lo probado entonces a ver cómo va quedando uno va o dos no lo veas que están viendo ya señor mi madre es que la agarra así porque ahorita están así de tocando vamos a ir uno por uno primero uno por uno sugar que le tocó a esta hoja bueno 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 discúlpenme yo no fui está más ansiosa ustedes que yo antes que antes que lo vean ustedes porque sigan comiendo ansios también o todo el mole dulce vaya lo que no quería que me tocará bien calzón de tortillas vamos a ver cambiamos sapo ya voy diciendo dos veces ya conozco su cultura toda mi salvación es birria birria vamos a chile horchata de arroz sacos pero son cuatro especialidades dígale por favor cuáles son un taco de lengua, un taco de panza, un taco de hígado y carne vayan volando y de carne y de pollo que se valga pero tiene que ser fajita yo tengo el pollo hecho esta bueno tiene que ser fajita birria si me sale se lo juro si me sale se lo juro birria toda mi instalación es birria birria cosado 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 lo que no quería se lo juro 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 es igualito chile, 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 chile verde y rosa tiene suerte este Kevin rima, birria vamos a ver cerca birria y por último tisco burritos de quesadilla burritos de quesadilla eso dale, dale, dale estos son mixtos bajitas, burritos de quesadilla ¿quién se acuerda de qué sabor, Iván? después de carne después de carne y el mole de qué está hecho Orlando me puede preguntar después no le digas, no le digas no le digas Orlando, hay que acabarnos vamos a dormir juntos después no le digas no le digas no le digas hay que ofrecerle parranda si es que llega mañana así definitivamente ya no no inútil todo como sea los tamales torta ahogada entonces sugar torta ahogada alguna vez lo ha probado ni sé como sea en guadalajada en guadalajada probamos allá donde la mala la madre la madre la madre mis condolencias prima pero es como estar haciendo carne para deshilar claro pero me refiero que entre más más hora la carne ahí más suave se pone no para no estar mucho no está bueno ya dijimos ya dijimos cuatro o cinco personas si vos querés hacer así dale a la mitad dale se llenó de ti pero ni se le nota por lo menos vaya vamos a ver este que le tocó chistín yo mole dulce alguna vez lo he hecho ya lo he escuchado ya lo he comido ya lo he probado ya lo he visto ya lo he escuchado ya lo he escuchado no ya lo he hecho por eso ya te lo he hecho no 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 saquen lo mejor ah chele yo ni se que esto no saben que el chele está bajito vaya los que llevan torta rebúsquese por el pan de torta que van a usar del bueno con la con la que vamos a utilizar este cheleco por tus panes y vos la tuya tuya un diferente siquiera un caso ¿cuál? nada que ver papá que el agua chile lleva camarones no 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 lleva agua chile no lleva que no ves el nombre como dice agua y chile papá eso le va a echar agua aquí un montón de chile todo va a ser un balde con agua y un montón de chile de agua no o sea que a vos te tocaron dos refrescos el refresco de chile y refresco de arroz de alzata de arroz y vos tenés que prepararlo el arroz todo pregúntale a tu abuela es que es mexicana no es saboreña lo malo es que no me dio la receta a la abuela a la abuela le queda miedo a la cosa pero él se vio los alcoholes a la cabra a la mexicana ah pues ya lo hiciste vaya que tenés miedo por lo visto te veo como tocando un poquito y es bien rica el tico fácil nada más le voy a poner todo está fácil le voy a poner de todo para no quedar con mi último o sea vas a echarle ganas vas a darle todo diría que cocinaría sí pero me refiero me refiero a la cocina me refiero a la cocina crees vos que sea fácil si ya lo has hecho alguna vez he comido bastantes entonces ahí en costa rica también se encuentran burritos y quesadillas pero tiene que ser mexicano no de costa rica ok díganle el diablo cuántas horas tiene que adorar el maíz a las 4 de la mañana ya está el maíz ajá Nelly que como como Nelly Nelly es que te parece ya a mi prima Nelly que tal que como la vio que piensa ya la ya la ya la preparado la ha visto tiene idea de que es si tiene idea que le tocó y que le tocó ya la ha visto ya la ha visto la receta porque la iba a intentar hacer que no lo pasé que yo ah pues está fácil vamos a ver mañana ay Kevin digo este Henry para vos está fácil lo tuyo solo sé que son verduras salteadas con pollo esas yo las acabo de hacer ¿quién las hizo? yo falté que la madre yo me las hice no pero si las queremos ver las queremos ver bien hechas no como por eso mixto no estamos de pollo separado y mixta no es que de verdad una de pollo una de rey una de mixta tres platos si ah bueno armando que te tocó chilaquilas verdes y rojo pero si van con pollo o van con redes no sé Diego yo lo he querido pero me acuerdo que con ella era pérdida ¿y la chilaquilas? no porque en México era lo único no yo sí pero yo me acuerdo entonces la que nos da la de las tortillas con queso no chilaquilas no nada que ver bueno chicos Entonces ya cada uno Ya cada uno tiene Su platillo Así que buena suerte, rebúsquense Ya están libres Despedidos, busquen su teléfono O a quien le van a llamar para preguntarle Hagan Hagan su lista Preparen su lista Porque De lo que van a estar Yo lo recuerdo de la Fátima Voy a tener que bajar el maíz Preparen sus cosas Hagan su lista de ingredientes Que van a necesitar Y mañana se van al mercado Y al supermercado A conseguir todo lo que necesiten Ok, y ustedes Ex inútiles, listas Nayali, despertada, Ica Que buena Ya vengo equipada Así que Si están listos Y listas Nos vemos mañana Mucha suerte Que Dios los guarde Y los bendiga Y que duerman mucho esta noche Buena suerte chicos Mañana nos vemos Adiós Adiós